Una columna de tractores rugiendo por las calles de León, un grito de protesta repartido entre 800 máquinas que han llegado de todos los puntos de la provincia. El campo leonés había amenazado con una movilización histórica y los agricultores y ganaderos han respondido porque les va el futuro en ello. Bueno, podemos estar escobrando el trigo como hace 30 años. Yo recuerdo a mi padre, hace un montón de años vendía el trigo mejor que se vende hoy. Y yo soy mujer, joven, agricultora y ganadera y esto es una mierda. La escalada de las reivindicaciones les ha favorecido. El campo está en la agenda política desde hace semanas. Pero ahora toca incorporar asuntos propios de León, como la modernización de los regadíos, vital en el sur de la provincia. Aunque también dependen de una cadena de precios justa o de mantener las ayudas de la PAC. Provincia que mira sus regadíos, que quiere que se hagan inversiones. Queremos que la administración invierta para poner las bases para que nuestro campo sea competitivo en las próximas décadas. Esto significa que el campo está muy jodido y que las diferentes administraciones tienen que tomar nota para resolver nuestros problemas que nos permitan vivir de la agricultura a la ganadería y el mundo rural con servicios. A los 800 tractores, cifra confirmada por la policía local, se han unido 4.000 manifestantes a pie. Las organizaciones agrarias han duplicado las expectativas en una jornada que saca a relucir las necesidades de un sector fundamental, el que nos da de comer. Hoy lo han dicho alto y claro.